bien hecho en Manaví, para Ecuador y el mundo, triple W punto contigo siempre radio punto com coronavirus, la pandemia que hace historia en Manaví, Ecuador y el mundo entero, te la contamos aquí, desde las nueve de la mañana, cuatro de la tarde y nueve de la noche, en nuestro noticiario estelar, informados siempre, informados siempre, análisis, comentarios y entrevistas, con los protagonistas de la noticia, lo encuentras en Contigo Siempre Radio, Contigo Siempre Radio. Arrancamos. Así es, arrancamos, muy buenas noches, queridos oyentes y televidentes de esto que es Contigo Siempre Radio, en su programa informado siempre. Esta noche tenemos una invitada de luz, una invitada muy especial para llevar adelante el análisis de coyuntura que venimos desarrollando en función de la pandemia que hace historia. El coronavirus que tiene algunas repercusiones, no solo en el ámbito de la emergencia sanitaria, sino el mismo enfrentamiento que tenemos ante el virus que aún no puede ser visibilizado con suficiencia en nuestro país, producto de la falta de pruebas, tácitamente producto de la falta de pruebas. A ver, Ecuador es hoy pandemia, es hambre, es desempleo, recortes e incertidumbre. Es también noticias falsas y falsos positivos que se emiten desde algunos lugares. Ecuador es emergencia sanitaria y crisis económica y siguiendo el orden lógico y cronológico de los hechos, para entender mejor lo que estamos viviendo hoy día, acerca de cómo nos agarró la pandemia, tenemos a una voz sabia con conocimiento de causa en la materia económica. Querida economista María Elsa Viteri, un abrazo enorme, se encuentra usted en Guayaquil. Buenas noches, economista. Muy buenas noches, así es, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo fraterno a todo ese pueblo manavita, a esa tierra de mis ancestros, ¿no? Así que, para mí, un gusto. Pídense ustedes, es la casualidad, la última provincia en que pude estar antes de este encierro, fue precisamente en Manaví. Estuve recorriendo y tuve la oportunidad, inclusive, de recorrerme toda la, toda la provincia, excepto la parte de Choni, un poquito que me faltó, pero el resto, desde arriba, desde la frontera con Esmeraldas, la estuvimos recorriendo, bueno, tratando justamente de, en ese momento, de hacer lo que teníamos previsto, que era apoyar un poco a todos los gobiernos autónomos descentralizados, en buscar opciones para aprovechar esta, esta nueva, este nuevo proceso de administración territorial. Y, y qué, qué ironías, digámoslo así, ¿no? Porque justamente uno de los aspectos que nosotros conversábamos y señalábamos en todo, esas visitas, era la gran necesidad de tener un sistema, o el desarrollo de un sistema de información territorial. Y ahora, ahora, después de todo esto que hemos vivido, este, yo siempre recuerdo esas reuniones, esas, esas últimas reuniones en vivo y en directo, y esas palabras, y digo, este, qué importante hubiera sido tener esa, ese sistema de información desarrollado territorial. Pero bueno, gracias. Economista, para ampliar su análisis, y bueno, también doy las buenas noches a mi compañero Luis García, que más adelante también se referirá con usted, de economista María del Sabiteri, ¿cómo nos agarró la pandemia? Bueno, la pandemia como país nos agarra en una situación bien complicada, porque nos agarra en un proceso en donde ya estamos visibilizando resultados de desequilibrios importantes, producto fundamentalmente de la aplicación de un sistema económico, de un modelo económico, que dicho sea de paso, ya en esa época hablábamos de que era un reloj destruido, no solamente por los resultados del Ecuador, sino por los resultados del mundo entero, y fundamentalmente por esa, por ese desenmascarar una sociedad, por ejemplo, como la chilena, en donde realmente la aplicación por más de 30 años, pues, lo que daba como resultados era cosas negativas, falta de bienestar y pobreza y demás. En todo caso, hoy, después del coronavirus, uno de los aspectos más importantes de los cuales se habla es precisamente de la caída definitiva de un modelo de esta naturaleza, ¿y por qué? Porque es un modelo concentrador, es un modelo que no fortalece a la sociedad en su conjunto, es un modelo de permanentes desequilibrios, y es un modelo que no cree en el fortalecimiento de una institución tan importante como el Estado, y no cree además en justamente la labor que tiene, que garantiza esa permanencia o esa visión de Estado, cómo es la fuerte inversión social, y cuando hablamos de inversión social, estamos hablando fundamentalmente de aspectos como la salud, como la educación. Eso, desde el punto de vista del panorama nacional y el panorama mundial, y yo diría que también desde el punto de vista interno, ya mirando hacia cada uno de los componentes de del país, nos agarra en una posición en donde la territorialidad no está fortalecida, porque adicionalmente este tipo de modelos nacionales tienen una característica de centralización, y entonces, ¿qué pasa? Nos agarra en un proceso en donde todos estos gobiernos territoriales están muy dependientes o muy anclados más allá de la normalidad o de lo que, digamos, de su deficiencia en términos de su autogestión y autonomía, por el tipo de centralización del manejo de recursos y del manejo de las decisiones, nos encuentra también o nos pilla, digamoslo así, con menores posibilidades de decisión al interior de los gobiernos territoriales. Bien, economista, y poniendo ese contexto en función del diálogo que estamos sosteniendo, al 28 de abril las autoridades estimaron en más de 700 millones las pérdidas en comercio e industria, y al menos 150 millones en turismo. El mismo vicepresidente de la república ha estimado que el coste de la emergencia es del 3,5% alrededor, que es más o menos lo que terminó significando la inversión en función de la recuperación y la reconstrucción en el terremoto del 2016. A ver, ¿usted coincide con esas cifras o en su valoración es muy superior? Bueno, el tema, yo particularmente como ciudadana, acuérdese que yo soy una ciudadana de aquí exactamente igual que cualquiera de los que estamos en este momento reunidos por este medio, ¿no? ¿Verdad? Es decir, yo no tengo los medios para estimar efectivamente cuál es la pérdida o no. Justamente una de las cosas es que la responsabilidad del gobierno nacional es precisamente otorgar información veraz, información oportuna, información completa. Entonces, lamentablemente en el país una de las cosas, uno de los problemas que hemos visto es precisamente que carecemos de información adecuada, o mejor dicho, se ha generado una desconfianza muy grande respecto a las cifras de cualquier índole y sobre todo las cifras de la pandemia, ¿no? Este, y sobre todo dentro de las cifras de la pandemia, las cifras sanitarias, porque vimos como de la noche a la mañana se multiplicaron muertos, en fin, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos es que hemos generado una gran desconfianza en estos, en estos indicadores. Sin embargo, de ello, yo creo que definitivamente el golpe es muy grande. Yo no lo compararía con el tema del terremoto, y le voy a explicar por qué. Porque, en primer lugar, el terremoto fue focalizado. Este es un tema de carácter nacional. Si quieren, nacional y universal, exactamente. Entonces, este es un tema muchísimo más, muchísimo más amplio. Si bien, en el caso del Ecuador, efectivamente, la provincia del Guaya es la campeona en haber recibido el golpe más fuerte, digamos así, y fundamentalmente Guayaquil, evidentemente existe, este, existe pues un enfrentamiento a nivel nacional. Eso por un lado. Segundo, este, las afectaciones y el tipo de afectación es generalizado en la economía. Entonces, yo, yo te diría, para mi gusto, que podría superar esas, 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 este, mediciones. Es decir, podríamos enfrentar un proceso aún mayor, y de hecho, ya lo estamos, ya lo estamos viendo. Y lo estamos viendo precisamente porque una de las cosas que lamentablemente no se ha dado es el asumir esta emergencia desde la perspectiva de una política pública. Lo que se ha hecho es pedir auxilio y ayuda y dejar en, en, en la discrecionalidad del sector privado prácticamente para la solución y para, eh, eh, muchas de las acciones que se tenían que tomar. Pero jamás se lo ha hecho desde una perspectiva pública. Recién estamos viendo una iniciativa, escúchame, ¿cuándo se mandaron los dos proyectos emergentes? Ya cuando, ya cuando realmente la situación está muy avanzada, y más aún, se mandan dos proyectos emergentes, el uno muy débil, que es el que verdaderamente debió haber sido, este, eh, apuntalado, que me estoy refiriendo al, al proyecto eh, humanista, digamos, ¿no? ¿Verdad? A, 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 a la ley humanitaria. Y se manda uno paralelo que no tiene nada que ver con la emergencia, que no tiene nada que ver con la urgencia, que no es pertinente, y que simplemente lo único que hace es tratar de cumplir con un compromiso internacional, que es el ley, el de la ley de ordenamiento de la finanza pública. Entonces, este, aquí tenemos un un problema enorme de visión de manejo de la emergencia, que resumiríamos de esta manera, no hay, no hay desde el principio asumir la respuesta como una política de Estado, que es lo que correspondía, y por eso también hay una gran diferencia entre el enfrentamiento de la emergencia del terremoto de Manaví y Esmeraldas, porque ustedes recordarán que en Manaví y Esmeraldas, lo primero que hizo el Estado ecuatoriano, ¿qué fue? Hacerse cargo del tema, por favor, ustedes tuvieron luz en menos de 24 horas, pues. Yo no digo, o sea, las situaciones son tremendas, yo no estoy diciendo que todo era color de rosa, pues, y y el impacto fue terrible, pues, ¿no? Fue terrible. Pero lo que me refiero es cuál fue la posición de enfrentar. En el un caso hubo una política pública. En este caso lo que no hubo esa política pública y lo que hubo fue aplausos porque los bancos decían que discrecionalmente iban a aplicar a quién ayudaba o no, o un aplauso porque las empresas públicas se ponen por X cantidad de plata para entregar kits alimenticios, sin considerar que justamente desde la sociedad civil lo primero que hicimos fue reclamar y decir, si tienes que quedarte en casa, hay que pensar, y fundamentalmente Guayaquil, hay que pensar que el 60% de la población de Guayaquil vive de la calle, pues. O sea, te das cuenta, era una completa y total desubicación del problema, sin contar con lo que dijiste al principio. ¿Cómo es posible que no haya habido un planteamiento de la situación sanitaria, que es lo que derivaba toda esta circunstancia? Fue un elemento fundamental, pues, saber quién tiene y quién no tiene. Y nos tuvieron durante más de un mes en el tonteo de las famosas pruebas. De hecho, personalmente yo, ustedes saben, yo lo dije públicamente ya con esta recuperada, yo sufrí un proceso de un mes, la mitad con todos los síntomas, y la otra mitad de la posguerra, digo yo, de la posguerra, pero déjenme decirles algo y lo digo públicamente. Yo no he comprobado todavía si fue un proceso de coronavirus o no. ¿Sabes por qué? Porque no he encontrado la forma de hacerme la prueba. ¿Por qué? Porque en su momento, en su momento, me pidieron 300 dólares por hacerme la prueba y yo no tengo los 300 dólares para hacerme la prueba. Porque en su momento, llamar al 171 o llamar al 911, era como llamar, digamos, como gritar. En un abismo. En un abismo. Es decir, no tenías las opciones para realizarlo. Entonces, este, un tema fundamental. ¿Por qué? Porque más allá del apoyo a la ciudadanía, era un elemento fundamental para planificación y estrategia. ¿Por qué? Porque es obvio, pues, si tú sabes dónde está el virus, qué es lo que puedes hacer. Tomar focalizadamente las decisiones. Así es. Para que veas que no hubo un planteamiento y una correcta planificación o enfrentamiento a esta situación. ¿Por qué? Porque no se tiene la visión de lo que es la política y el accionar público. Cuando se es experto en manejar empresas privadas, no puedes pedir que se entienda, que se entienda la lógica, el espíritu y la visión de manejar la cosa pública. Bien, economista. Luis García también quisiera plantearle algunas inquietudes. Buenas noches, economista. Según la firma estadounidense Goldman Sachs, señala que la economía ecuatoriana decrecerá este año un 5.7%. Esto implicaría un impacto mayoritario en la economía, más que en el fondo, perdón, que en el feriado bancario de 1999, donde decreció el 4.7%, menos de un punto de lo que se mantiene que crecerá este año. Usted, si fuera a mí, la ministra de Finanzas y Economía, ¿qué realizaría? A ver, este, primero que nada, existen todavía, es muy prematuro todavía para determinar exactamente cuál va a ser el impacto, el impacto, ¿no? Inclusive hay mediciones que indican que es más de lo que usted menciona, el decrecimiento, con lo cual, pues, evidentemente, este, sumaríamos aún más, más impacto de lo que tuvimos en esa crisis, en esa crisis de aquella, de aquella época. Mire, el problema es un problema, y lo acabo de decir hoy en, en, en la Asamblea Nacional, el problema es que, eh, es un problema de visión, es un problema de planteamiento. Eh, los instrumentos en economía, o los instrumentos o las decisiones que tome, eh, están ahí. Tú puedes tener varios elementos que te dan los mismos resultados. El problema es la aplicación de esos instrumentos y los resultados, y sobre todo, ¿a quién vas a beneficiar con esos resultados? Porque lo que tienes que entender es que toda decisión de política económica o de cualquier, de cualquier ámbito de la política, siempre va a tener un sector más beneficiado y un sector menos beneficiado. No es de ninguna manera un sector golpeado, es un sector menos beneficiado directamente, porque en definitiva, las acciones de la política económica terminan siendo beneficiosas para el conjunto social, y por lo tanto, tú, eh, como conjunto social te beneficias. Pero, evidentemente, particularmente, puedes tener menor acción. Entonces, vamos a ver. Eh, trabajar, eh, como yo decía hoy en la Asamblea, decía, ojo, nosotros, este, eh, en este momento, eh, hemos venido de un proceso histórico en donde tuvimos una experiencia de un modelo concentración, un modelo neoliberal, que, en qué, a qué nos votó, nos votó a la crisis de 1999. Y ustedes no se han puesto a pensar, y nadie se ha puesto a pensar algo. La crisis de 1999, a diferencia de las otras crisis históricas que había tenido Ecuador, lo que provocó fue el fraccionamiento social y el distanciamiento social. O no se acuerdan que uno de los impactos en la relación humana, en la relación social, fue la separación con nuestros seres queridos, y no de uno o dos metros, de miles de kilómetros, buscando, buscando una, una opción, por supuesto. La de hoy es peor porque, eh, el, el enemigo que enfrenta es un virus que ni siquiera lo puedes ver, ni siquiera le puedes, lo puedes pocachar, digamos así. Ahora, ahora, le planteo una repregunta, economista, y y discúlpeme allí, a ver, hay un tema que está dejando de ser tabú, y, y, y lo deja de ser porque básicamente en el escenario de la opinión pública, eh, existen analistas que lo sugieren, existen periodistas que lo topan, y he escuchado también, desde distintas voces de la Asamblea Nacional, eh, promover este debate, que Ecuador entre en un proceso de desdolarización, y el escenario fatal se podría estar generando en función de la fuga de capitales que advierte el observatorio, eh, de la economía, exacto, que señala de que en el mes de abril salieron poco más de ochocientos millones de dólares que no pasaron a contribuir al ISD. La última, la última, el último dato que lanza el observatorio de de la organización es gravísimo con respecto a lo que ellos aseguran ha sucedido en el pago de la deuda externa, que no fueron solamente los trescientos y pico de millones, sino que fueron alrededor de un poco menos de trescientos millones, lo cual es gravísimo. Mira usted, entonces, entonces mi consulta, vamos hacia allá, hacia ese proceso de desdolarización, y también otro otro otra rama más dentro de este árbol, la devaluación del salario, cada vez se va perdiendo menos su valor. Bueno, a ver, vamos en orden, y voy a voy a pedirle un poquito de paciencia para terminar con la pregunta de de Luis, ¿no? ¿Verdad? Estoy bien, ¿no? Luis, no le cambié el nombre, ¿no? Sí, sí, yo soy famosa por cambiarlo. Bueno, de Luis, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a ver, el tema, ¿qué haría yo como ministra de finanzas? Bueno, lo primero, de economía y finanzas, lo primero es que retomaría una senda y me alejaría de un modelo neoliberal, ¿por qué? Porque ese modelo, lo que está promocionando, lejos de presentarme soluciones, ¿no? A las problemáticas, lo que está haciendo es ahondando las diferencias y los desequilibrios, que son los que promueven todos los males que estamos viviendo, ¿sí? Lejos, yo le daría mucha más importancia en este momento a la decisión colectiva representada a través de las decisiones públicas, estatales. Ojo, y cuando digo públicas y estatales, no solamente estoy hablando del gobierno central, estoy hablando del gobierno central, de las instituciones del gobierno central, estoy hablando de la Asamblea Nacional, y estoy hablando fundamentalmente de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Lo que pasa es que en coordinación. Entonces, básicamente, lo que tendríamos que recuperar es una visión nacionalista de la producción, una visión que nos permita fundamentalmente sostener una dinámica productiva, pero no con una visión rentita, sino precisamente con una visión dentro del marco de la emergencia que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, para defender lo que es todo el empleo, para defender lo que es toda esa dinámica y esa generación de la economía, tendríamos que pensar en que en que no podemos, aún en esta emergencia, no podemos sostener, por ejemplo, un tipo de valoración de la producción que incluya costos que no son reales. Me explico, me pongo mejor en esto. Estamos acostumbrados a lo mejor a comprar una marca de un producto, a tu, a dos, de cualquiera de estos productos de primera necesidad, ¿verdad? Pero en ese precio está incluido una rentabilidad que el modelo neoliberal ha hecho enorme, completamente desbordada. Ahí están inmersos costos, como por ejemplo, costos de patentes, costos de depreciación, que no son costos reales, no son costos esenciales, digamos así. Entonces, en este momento, lo que más bien necesitaríamos es recuperar un tipo de producción que yo le he llamado una producción social, un plan de producción social, que básicamente implique una producción segura, una producción soberana, y una producción solidaria. Fíjate que yo llamaría a la solidaridad, sobre todo de grandes empresas y demás, una solidaridad desde la perspectiva de poner al servicio de la comunidad en este momento toda su infraestructura productiva. Y ojo, yo sumaría a esta visión, desde el punto de vista manufacturera, sumaría un tema fundamental, que es la parte rural, la parte agrícola. Si ustedes se dan cuenta, esa parte ha sido un pilar fundamental porque no nos ha faltado hasta el momento de alimento. Pero ¿qué necesita esa parte? Esa parte, por el contrario, necesita el reconocimiento de su aporte y de ese apoyo. Y desde mi perspectiva, este es el momento de apoyarlos. ¿Sabes con qué? Con una red de comercialización efectiva. Eliminando realmente una serie de eslabones que no deberían estar acercando más la ruralidad a la urbanidad. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Yo precisamente lo que haría es estimular este tipo de soluciones, pero en el fondo lo que necesitaríamos es alejarnos de una visión neoliberal y llevarnos a la visión por el cual el pueblo ecuatoriano se decidió, no ahora, en el 2008, y que ratificó en las últimas elecciones, que es un modelo de economía social y solidario, que tiene una diferenciación enorme. Y la principal diferenciación, una de las principales diferenciaciones, es el grado de participación estatal y fundamentalmente el tipo de inversión y el tipo de distribución de los recursos que se hacen. Sumado a esto, yo no creo realmente que se apunte a la desdolarización. Lo que ocurre es que, como siempre, aquellos individuos o aquellos actores económicos en donde no ven la opción colectiva, sino que ven la opción personal y no se dan cuenta que con eso están afectando la opción colectiva, evidentemente están actuando y están haciendo todo lo contrario a lo que significaría el beneficio, no solamente para la colectividad, sino en definitiva para ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente en su desesperación de seguir acumulando y de seguir sacando fundamentalmente los valores, lo que están haciendo es atacando al proceso de la organización y al proceso de estabilidad y disciplina. Nosotros, y digo nosotros porque no solamente María Elza Viteri, yo creo que toda la tendencia a la cual se pertenece María Elza Viteri, hemos sido muy críticos con el tema de la organización, pero así mismo hemos sido responsables en decir que hoy por hoy sería una locura no defender a la dolarización. Y sería una locura, ¿por qué? Porque el impacto de la economía sería el acabose completo. Pero por eso justamente, y mira tú, mira tú, los que propusieron la dolarización por una visión privada, por una visión de conveniencia personal, hoy por hoy están actuando en contra de la dolarización. ¿Por qué? Porque están sacando la mayor cantidad de capitales, ¿verdad? Porque están haciendo todo lo que no deberían hacer, dejando, no solamente sacando capitales, sino no trayéndolos al país, dejándolos afuera. Y somos nosotros los que no estuvimos de acuerdo con la dolarización, los que por el contrario tenemos que, estamos diciendo, el principal problema en este momento económico no es fiscal, hablando del problema macroeconómico, no es fiscal, es del sector externo. Por supuesto que ahora con la pandemia hemos sumado un problema interno de liquidez, un problema interno de ver cómo financiamos al interior, por las exigencias y porque no estamos produciendo. Pero básicamente lo hemos dicho y hemos repetido, lo que deberíamos atacar como primer elemento es esa fuga de capitales, y ahora más que nunca. Es para que veas cómo solito se dibuja el panorama de qué pasa con esta situación. Y la última, perdóname, la última acotación que me decías después de la orientación, ¿cuál era? La devaluación del salario. Ah, la devaluación del salario. Bueno, ¿y qué pasa con la devaluación del salario? A ver, señores, esto no nos engañemos. Lo más criminal que puede existir, voy a ponerlo desde esa dureza, lo peor que puede existir es utilizar esta pandemia para lograr introducir aspectos, deseos o sueños o reinstauraciones que habíamos logrado desterrar en el país. Uno de los temas fundamentales de una visión neoliberal, de una visión liberal en general, ha sido siempre minimizar la posición del trabajo y el salario. Ha sido buscar la precarización laboral, la baja del salario a través de instrumentos como la flexibilidad laboral. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente una visión de esta naturaleza pone al trabajo como una mercancía más. Ubica a la intervención del ser humano como una mercancía más. Cosa contraria completamente a nuestra visión. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el trabajo y el accionar humano definitivamente no es una mercancía. Es una relación social dentro de este acuerdo productivo y por lo tanto jamás debería de manejarse desde la perspectiva de las condiciones de mercado, sino que debería de manejarse desde la perspectiva de la respuesta que se tiene que dar a un derecho reconocido constitucionalmente, que es el derecho al trabajo y el derecho al trabajo y el derecho al trabajo y el derecho al trabajo. Pero más allá, fíjate que yo siempre hago hincapié en esto. No hay que confundir el empleo con ser asalariado. No. Estar empleado en economía es tener algo que hacer, algo que producir. Y la forma de hacer y de producir en economía no solamente es con una relación de dependencia entre patrono y asalariado. Y justamente una visión de economía social y solidaria, lo que promulga, ¿qué es? Promulga el trabajo colectivo, promulga los emprendimientos productivos, pero no es de la visión como lo plantea, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Guayaquil. No individualista, sino desde el punto de vista de un trabajo colectivo. Ese ha sido un proceso que históricamente el sector progresista del mundo, no solamente del Ecuador, del mundo entero, ha tratado de incentivar. ¿Y por qué? Porque uno de los elementos que lleva inmerso este planteamiento colectivo es que precisamente los medios de producción y la distribución de esa riqueza que se genera no va a una persona o a una familia, va a un colectivo mayor. Uno de los gravísimos problemas que tenemos en Ecuador es que la masa del conjunto de los medios de producción, el conjunto de la infraestructura productiva, normalmente pertenece a una familia o a una persona. Entonces, la concentración se perpetúa a nivel del tiempo. Ahora, antes de darle paso a mi compañero Luis García en su siguiente consulta, yo no quiero perderme en la idea que usted sugiere. A ver, el escenario real, aterrizándolo en el contexto, es que la relación entre empleado o patrono está prácticamente fraccionada. Sí, y en este mismo instante resulta más barato despedir a un trabajador que sostener el negocio o que sostenerlo en función del servicio público. Es un escenario tal cual, las cosas como son. No es que solamente resulte más barato. Resulta oportuno esconder las razones por las cuales se pretendería o le resultaría conveniente votar a un trabajador. ¿Por qué? Porque recuerde usted, a mí me da gracia, a mí me hace gracia, ¿no, verdad? Muchas veces cuando se compara dices que nosotros no somos competitivos. Y no somos, cuando se refiere a la comparación entre Ecuador y los vecinos, por ejemplo. Es que nosotros no somos competitivos. Y no somos competitivos fundamentalmente por el costo de la mano de hoy. Por Dios. Ni que en el Ecuador tuviéramos un costo. Oiga, no alcanzamos a cubrir la canasta básica. O sea, el razonamiento es lo contrario. No es que decimos, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que se genere y se apruebe una condición de indignidad en el salario? No, los malos somos nosotros. Porque nos estamos acercando a por lo menos cobrir una canasta básica. Y eso lo manejamos como falta de competitividad. Escúcheme. En el mundo entero existe una corriente en donde el trabajo nuestro debería ser justamente fortalecer nuestra promoción de la dignidad con que tratamos al ser humano. Ahí es donde entran una serie de relaciones. Entonces, se ha fraccionado y se ha fraccionado sí. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los temas que hoy deberíamos empezar post pandemia es cuánto del paradigma que tenemos metido en la cabeza tenemos que tumbar. Porque lamentablemente lo que nuestra cabeza piensa es que las condiciones que impone el mercado, las condiciones neoliberales son como leyes naturales en economía. Y lo decía también en un encuentro ayer me parece que tenía, estoy muy solicitada, estoy muy en contacto con todo el Ecuador y con el mundo, lo cual pues me satisface muchísimo, ¿no? Entonces, lo decía en un encuentro y decía yo, vamos a vivir probablemente lo mismo que vivieron cuando tuvimos la manutención de esclavos. Usted se imagina el impacto que tiene que haber sido para las sociedades entonces, que creía que tener subyugado a un ser en condiciones infrahumanas de esclavismo era normal. O sea, todo el mundo lo veía normal. Para eso, para ellos era así. O sea, se permitía. Porque todo era un concepto mental, un concepto de permisividad que habíamos ubicado en nuestra conciencia y en nuestro cerebro. Bueno, nosotros vamos a vivir exactamente lo mismo. Y ojalá que lo vivamos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que romper es con un paradigma fortísimo, que es el paradigma de haber creído que las leyes de mercado son una verdad natural, son una verdad absoluta. No, señores. Hoy nos vamos a enfrentar a una reconversión y a una reestructuración de cuál es la forma y la visión con la cual tenemos que enfrentar el proceso productivo y ese pacto social general en donde incluye esa relación de producción y esa relación económica. Entonces, por eso es que yo le digo. Lo que yo le digo es que ¿a qué estoy llamando? Estoy justamente comenzando con esta incitación, digamoslo así, a probar un sistema distinto. Y fíjense lo que le estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo nada del otro mundo, sino que también, frente a que hoy no podemos esperar ni siquiera a elaborar y a producir una cuestión de corto plazo. No digamos en mediano y largo plazo, sino que tenemos que producir soluciones inmediatas. O sea, ya sumamos un tiempo adicional. Yo ya lo venía diciendo esto. Estamos enfrentados a una inmediatez. Imagínense cómo se aceleró esa inmediatez con el problema de la emergencia de este coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, lo que tenemos que generar son opciones inmediatas. Entonces, por eso es que yo propongo, y mi idea es que el Estado sea un rector de una propuesta de un plan de producción social, soberano, seguro y solidario. ¿Y eso qué implica? Implica sentarse. ¿Cuánto te puede tomar? Sentarte y decir, ok, ¿cómo tengo estructurados los medios de producción? ¿Dónde están los medios de producción? ¿Dónde están las fuentes de financiamiento? ¿Dónde están? ¿Para qué? Para yo como Estado establecer y decir, invito a estos dueños de, a quienes en este momento tengo el medio de producción, los invito. Yo como Estado ofrezco fundamentalmente a lo mejor financiar la producción desde este momento en adelante y durante el tiempo que estimo sea necesario por la emergencia. Para que, para salvaguardar el empleo, no solamente el empleo que estaba dado, sino al contrario, aumentar el empleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con mi visión de Estado, para mí, más allá de la visión rentista de costo cero o de menor costo, porque eso genera más rentabilidad, para mí es más rentable que la gente tenga trabajo y no yo tener ingresos con esa producción. ¿Se da cuenta? El pollo no va a salir con su funda. Porque yo no voy a pagar su marca. La lata de atún no va a salir con su etiqueta, porque yo no voy a pagar el costo de su marca. La galleta no va a pagar su marca. La galleta no va a salir con su funda. De aquí para adelante van a salir todas con fundas, con fundas transparentes. Porque a mí lo que me interesa precisamente es que esa inversión que yo hago en la producción sea la mayor cantidad, me genere la mayor cantidad de posibilidades en lo que a mí me interesa. ¿Quién sabe qué? Poder sumar a la mayor cantidad de gente. Y entonces sí, generar esa bondad que genera el consumo. De la otra parte, uno de los temas, hoy día escuché a alguien que intervino después que yo en la asamblea decir que había que ser práctico y había que decir de dónde salen los recursos. También ayer me cuestionaban y me decían que cobrarle, o mejor dicho, generar la plata de quienes han sacado toda la plata del país o de que tienen grandes patrimonios es una utopía. No, señores, no es una utopía. Utopía es cuando no se haya comprobado que sí es posible cobrar. Es un problema de decisión, de compromiso y decisión. Si hubiera sido utopía en el año 2009, 2008, 2010, en que el Ecuador tenía leyes para que se establezca la responsabilidad de quienes producían y no se cobraba, en esa ocasión, con autoridad, con compromiso y con eficiencia, en cuanto logramos incrementar, no los impuestos, sino la recaudación. Hoy en la mañana en la asamblea realmente me estremecía cada vez que uno de los invitados decía, decía, no, es que en el Ecuador está la ley pero no se la cumple. Y bueno, no importa, hay que hacer las leyes. Ya sabemos que no las vamos a cumplir, pero no las vamos a hacer. O sea, me pareció, pero escalofriante. ¿Cómo es posible que se diga que en Ecuador no se hace cumplir la ley, sobre todo en este tipo de cosas? Y lo peor, escúcheme, irlo a decir en el sitio en donde se promueven y se producen las leyes. Es escalofriante. Entonces, como yo lo dije ayer, sería utopía si ya no hubiéramos demostrado que cuando existe compromiso y decisión, sí se puede hacer cumplir este tipo de opciones. Entonces, creo que están los datos ahí listos. Hay en firme más de 1.500 millones que cobrar. Hay posibilidad, qué bien, y aprovecho para decir que me satisface enormemente, vi que la asambleísta Dori Solís había logrado que se incluya el tema de discusión en el plenario de la ubicación del 2% de impuestos a los bienes, no de todo el mundo, sino de los bienes de aquellas empresas que se encuentran o que son domiciliadas en paraísos fiscales. Y esto es importante que lo entienda la ciudadanía. ¿Por qué son a esos bienes? ¿Por qué? Porque todas aquellas empresas que se encuentran establecidas en paraísos fiscales se encuentran allá precisamente porque son las promotoras de las salidas de capital. Entonces, es una forma, es una vía de encontrar cómo recuperamos, recuperamos aquello que se elude yéndose afuera, escondiéndose afuera. Entonces, eso es importante que decir. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son importantes. ¿Por qué? Porque yo lo dije desde el principio, la ley humanitaria, en la parte en donde habla de las tablas de las contribuciones, señores, yo desde el principio hubiera descartado esa página de la ley. Para mí, no hay opción de ningún tipo de tabla de contribución. Cuando la tabla implica que el costo, las dos terceras partes del costo, implica la revictimización de quienes ya somos víctimas de la emergencia, pues. ¿Por qué? Porque el costo se lo están poniendo a la clase media y a la clase trabajadora, pues. Y entonces, ¿qué quieren? Porque mañana, discúlpenme, la clase media y la clase trabajadora simplemente van a decir, ¿de dónde quieren que les paguen? ¿De dónde quieren que les paguen? Entonces, no me ofrezcan ningún apoyo si yo mismo me lo voy a tener que pagar. Y lo que es peor, ¿sabe qué? Si no pago, me van a llevar a Coactiva, pues. Y me va a pasar lo mismo que está pasando a los deudores no vinculados de la crisis de 1999, pues. Que tienen 20 años de su vida que no pueden salir adelante. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque creyeron en el sistema financiero, pues. En ese sistema financiero que los traicionó. Y lo que es peor, en la última vez que trataron de salir adelante, ¿qué les hicieron? Los volvieron a regresar al sistema financiero a través de reciclado. Y entonces, la medicina fue peor que la enfermedad. Entonces, a ver, ¿qué queremos? Generar, en esa época fue un grupo, un grupo identificado, ¿no, verdad? En esta situación de pandemia, vamos a tener a las dos terceras partes de la población, pues. O sea, va a ser peor todavía. Y entonces vamos a tener a toda la población con limitaciones enormes de poder salir adelante, pues. Cuando la situación es lo contrario. Es una verdadera apoyo, es un verdadero aporte, ¿sí? Ven, ven, economista. 9 y 46 de la noche ya, 21 horas con 46 minutos. Mira usted cómo se ha ido el tiempo volando. No, no se ha ido el tiempo, sí. A ver, Luis García, para ir con tu consulta en la parte final también, por favor. Economista. Sí, sí. Economista, considerando su vasta experiencia en esto de la declaratoria de FAO, considerando el nivel de riesgo país, usted, si dependiera de usted, ¿apoyaría a una moratoria de la deuda externa, considerando todo lo que esto conlleva? A ver, muy bien. Primero que nada, definitivamente, más que apoyaría el hecho, es más, no solamente que apoyaría una moratoria, sino que condeno el haber pagado la deuda externa que pagamos. Y como ya lo dijimos hace poquito, el observatorio de la organización, que es un observatorio bastante serio, bastante responsable en emitir la información, y hacen un seguimiento bastante, yo diría que responsable, consciente y técnico. Acabo de verlo a través de las redes sociales, que indica que aparentemente el pago no ha sido solamente de esa cantidad, sino que prácticamente ha sido en el doble. Entonces, tendríamos un problema mayor todavía, pero insisto, no solamente que apoyaría el hecho de una mora en el tema del pago de la deuda, y más bien condeno el hecho de que en plena pandemia se haya pagado. ¿Cuál es el tema? El tema es que, primero que nada, aquí hay una diferenciación grande entre lo que es tomar una decisión de este tipo en condiciones normales, digamos así, es decir, condiciones no pandemia, y tomar una decisión de este tipo en condiciones de pandemia. Segundo, evidentemente hay una diferencia enorme si uno hace una alternativa individual solito en el mundo y si hace una alternativa conjunta o es un planteamiento mundial, por lo menos regional, digámoslo así. ¿Por qué? Porque las condiciones son distintas. Y en, digamos, en tercer lugar, también hay que entender la composición o el origen de donde surge esta deuda externa y fundamentalmente también el tipo de prestamista que está involucrado. Entonces, vamos por el primer punto. El problema es que, o mejor dicho, la situación que vivimos actualmente es una situación en donde la pandemia marca, la pandemia raya la cancha. ¿Por qué? Porque no es una condición de capricho del país, independientemente de que nosotros ya, por nuestra condición normal, hubiésemos tenido un problema de afrontar esta deuda. Pero la realidad que enfrentamos en este momento es que primero enfrentamos la pandemia y, por lo tanto, se sumó una condición que además es universal frente a este pago. Y que, así diga que no el señor ministro, así diga que no el ministro, pero es una realidad, porque el mundo entero dijo no pago. Y solamente él y el Ecuador dijo pago. Con la tremenda duda que tenemos los ecuatorianos, porque ya no solamente es el hecho de preguntarse quiénes son los tenedores, sino que hoy en día existe una serie de información que tendrá que ser aclarada, que tendrá que ser aclarada y me imagino que el llamamiento a juicio político también tendrá que ocultar este tipo de información y comprobar estas informaciones, pero definitivamente pues tendrá que determinarse si lo que se dice respecto a las relaciones de funcionarios, de altos funcionarios públicos con los tenedores de la deuda es verdad o es mentira. ¿No? Pero lo que sí es cierto y lo que sí queda clarísimo es que el viceministro de Finanzas aportó una información valiosísima que es fundamental en el manejo de la deuda y en los mercados internacionales y es haber asegurado que se pagaba la deuda. Eso pues evidentemente señala el camino y le da las indicaciones a los tenedores y de hecho el propio observatorio de la organización hace un análisis en determinado momento y analiza la relación de un, en concreto, uno de los intermediarios financieros en donde claramente se ve cómo sale de una deuda para entrar en la deuda que iba a ser pagada. y eso evidentemente ahí hay una duda enorme de si es adivino o es que tenía información como lo pone el propio, la propia la deuda. Entonces, ese hecho que no, que está ahí, que es comprobable que se dio, ese hecho ya genera una, una, no una duda, genera una inquietud muy fuerte. lo que es peor que insisten, insisten desde el propio ministerio, insisten desde el propio rectores o responsables en decir que en agosto se va a seguir pagando, en decir que se tiene que seguir honrando. ¿Se da cuenta? Esos son elementos o informaciones importantísimas dentro del, dentro del, del mercado. Entonces, por ese lado, creo que está bien entendido que la situación o hay una duda muy grande entre las decisiones que ha tomado el gobierno respecto al, al pago de la deuda y el manejo de la deuda porque es evidente que no consideró y que no, para él, para él no existía la situación, la situación de emergencia que marcó y que rayó la cancha a nivel del mundo. ¿Ya? El segundo aspecto que decía yo es precisamente el aspecto de decir, bueno, de dónde, de dónde vienen estas, estas, estas deudas, ¿verdad? ¿De dónde vienen estas deudas? Entonces, estas deudas definitivamente, a ver, hay tres tipos de, de, de endeudamiento para el país. Hay un tipo de endeudamiento que es el endeudamiento comercial, hay un tipo de endeudamiento bilateral que es el endeudamiento que se tiene con otros países y hay un tipo de endeudamiento que es el endeudamiento multilateral que es con los multilaterales. Estos indicadores que usted menciona como el riesgo país y demás son indicadores que afectan fundamentalmente la parte comercial. Es decir, es la parte privada la que tenemos una fuerte limitación. ¿Sí? Es esa parte privada la que la tenemos. Pero la parte bilateral y la parte multilateral no está cerrada. Recordemos que la parte multilateral tiene un compromiso muy fuerte con la situación y el ambiente y con la condición universal. entonces no necesariamente hay un cierre y le apuesto y estoy segura que lo que recibimos del Fondo Monetario Internacional esto que se confirmó que íbamos a recibir en esta última instancia recuerden ustedes que anteriormente nos habían vedado y habían retenido el aporte que correspondía según el pacto que se hizo. ¿Por qué? Porque no hubo un cumplimiento de las condiciones de ese pacto. ¿No es verdad? Y resulta que ahora sí nos lo dan. ¿Por qué es la pregunta? La pregunta es sencilla porque estamos en pandemia porque estamos en una emergencia porque es una posición de ayuda entonces fíjense ustedes que no hay un condicionamiento o mejor dicho precisamente por una imagen porque el sector ese sector se maneja por imágenes ¿no es verdad? Por mantener una imagen no hay ese mantener una imagen de apoyo de ayuda de humanidad hace que el Ecuador no tenga cerrado los canales del financiamiento por la emergencia mundial. Y en el plano bilateral bueno en el plano bilateral corresponde y hay que también preguntar el por qué se borraron de la tarjeta de la libreta de teléfonos del Ecuador todos los nombres y se dejó solamente uno. ¿Ese es un dato no menor? en el problema que estamos en el problema que estamos metidos el problema es que tenemos un aliado estratégico y nada menos y nada más que un aliado estratégico que tiene los mismos problemas de manejo que tenemos nosotros aunque evidentemente él tiene un poder fundamental que en Estados Unidos y todas sus instituciones y tachamos a todos aquellos que en este momento si los hubiéramos tenido hubiéramos mantenido esa apertura de relaciones internacionales en este momento pudiéramos tener mejores opciones. Lo que es peor en el ambiente o en la geopolítica mundial ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Quién está ganando la batalla por la germanía mundial? Es precisamente aquel al que hemos basureado al que hemos gritado de todo y que está calladito y que está calladito con respecto a poder saber ¿por qué? Porque es una cultura milenaria que entiende perfectamente lo que es lo que es quien tiene el sartén por el mango y que entiende perfectamente lo que es paciencia porque tarde o temprano lo que es estrategia van a tener que hacernos presentar el problema va a ser que ya no vamos a ser recibidos también como antes Economista Terminación Pidiendo Pensando en esta ley de corte regresivo que se le está cargando al pueblo ¿Usted cree que es el momento para la revisión de ciertos subsidios considerando que hay recortes presupuestarios en otros en otros campos como los en la educación? Tema subsidios vamos a ver La escuché suspirar economista eso significa de que el suspiro el suspiro va porque es un tema que también entra dentro de las famosas aspiraciones y lo mismo de siempre y buscar a la pandemia como como escudo o como o como excusa para introducir mire mire el tema de los subsidios el tema de los subsidios evidentemente hay un subsidio tan importante como el de combustible lo que hay que pensar es que puede hacer que existan distorsiones en eso pero lo que hay que pensar es en el grado del impacto a la mayoría de la población ahora yo personalmente tengo un criterio respecto a la a la ubicación de subsidios yo creo que el subsidio mejor dicho yo estoy convencida que un subsidio es necesario cuando falla alguna parte estructural o alguna conducción de la estructura de algunos aspectos por ejemplo falla la seguridad social en el país entonces usted no le puede decir al que cumple 65 años o al que está en 70 años más viejo el sigue exalado naciste en tiempo equivocado como en tu época no había seguridad social ahora te mueres ni antes no puedes decir eso lo que sí puedes reconocer que tienes que apoyarlo y reconocer que no vas a poder sostener ese apoyo para toda la vida y para todos los pobladores y para todos los que nacen entonces yo estoy de acuerdo en que tiene que en el ecuador del pasado no hubo una conciencia de seguridad social y a lo mejor hay que generar un subsidio que ojo ni siquiera representa la justicia para ese individuo que recibe eso porque nunca vamos a poderle dar lo que realmente le corresponde a través de un bono o un subsidio pero por lo menos lo sacamos de por lo menos intentar sacarlo de la pobreza extrema y alegrable sus últimos sus últimos días entonces yo estoy de acuerdo pero sabes lo que estoy de lo que lo que como plan como es mi esquema mi pensamiento de plantear un subsidio decir muy bien como esto se genera por una falla estructural de manejo entonces yo voy a establecer en cuanto tiempo cuáles van a ser los avances que yo tengo en la corrección de esa estructura y lanzar siempre los subsidios con una fecha de inicio pero con una fecha de término con un compromiso de acción para que precisamente se elimine la falla estructural y entonces poder estar tranquilos de que la sociedad se maneja adecuadamente no importa si son 100 años me tiene sin cuidado si son 100 años pero ya tengo un límite ¿por qué? porque además el tener un horizonte implica implica que tú puedes ir gestionando los avances y gestionando cómo vas avanzando en las exigencias para quien tiene tiene la responsabilidad de la estructura entonces en el caso de los combustibles en el caso de los combustibles a ver el tema es que si bien puede haber distorsiones lo que tenemos que encontrar es la solución para esas instituciones entonces discúlpenme no puede pagar todo el pueblo ecuatoriano porque no tenemos no tenemos o no hemos sido capaces de ejercer un control en los puntos de fuga que no son solamente las fronteras sino que comienzan desde la propia producción de los propios centros de producción no puede ser que usted por una incapacidad de ejercer lo que corresponde condene a su población de recibir un beneficio porque todos sabemos la importancia que tiene la incidencia del combustible en las condiciones de digamos los efectos que tiene ahora por otro lado la otra forma de justamente eliminar el subsidio sería trabajar precisamente en elevar las condiciones de vida las condiciones de ingreso de la generalidad de la población ¿para qué? para que no sea necesario el que usted reciba este tipo de subsidios ¿sí? entonces esa es la otra vía pero resulta que aquí se quiere quitar el subsidio y al mismo tiempo se quiere bajar el salario lo que usted dice es decir no hay coherencia no hay consistencia la única coherencia y consistencia es hacia un fin y hacia un objetivo que es la mayor acumulación generar las mayores ventajas generar las mayores ventas ¿para quién? para un grupo minúsculo de ecuatorianos y no solamente de ecuatorianos sino de grandes grandes empresas globalizadoras al final del día para el micro micro grupo de poder económico nacional y mundial economista ya para cerrar esta conversación que hemos tenido interesante y sumamente importante desde lo conceptual a ver esto que nos está pasando amerita la profundidad conceptual y la responsabilidad de llevar y conducir un debate con bastante altura evitar el hígado y evitar y evitar la conjetura por eso es valioso por eso es valioso su aporte economista para cerrar esta conversación le consulto este plan soberano de producción que usted propone ¿cómo lo financiamos? ¿más deuda? a ver evidentemente la salida en general de todo este proceso y las necesidades post pandemia van a tener que hacer con apoyos internacionales eso es inevitable por eso es tan importante el proceso de renegociación de la deuda y el proceso de manejo de la deuda como tal la que ya teníamos porque tenemos que verificar cómo vamos a hacer para nada sin embargo este proceso recuerde usted que no es aporto mediano o largo plazo es inmediato por lo tanto ¿dónde deberíamos de conseguir esos recursos inmediatos? esos recursos inmediatos están en las deudas en firme están en un impuesto al patrimonio o a la acumulación a las utilidades esos impuestos están en ese 2% por ejemplo que se genera esos recursos están en retomar la responsabilidad y ojo no es algo que se está discutiendo en Ecuador se está discutiendo a nivel mundial respecto a cuál es el plan o cuál va a ser la actuación de los bancos centrales porque precisamente ellos manejan lo que es este lo que es capitales de reserva que puede perfectamente ser trasladado a través del crédito productivo y qué mejor un crédito productivo organizado que es en gestión entonces también está el hecho de reconvertir o tirar hacia atrás ese impedimento que se le hizo al banco central del Ecuador para que pueda financiar está por ejemplo también en que la ciudadanía en que todos entendamos que cuando hablamos de el ahorro nacional obviamente ese ahorro nacional pertenece a los distintos sectores y a las distintas personas pero que desde el punto de vista macroeconómico lo que vemos es el potencial de la economía entonces cuando hablamos de las reservas cuando hablamos de los ahorros que genera el IES y todo nadie dice que no pertenecen a quienes lo originan pero desde el punto de vista macroeconómico ¿sí? es el ahorro que genera el colectivo social y es el ahorro que debemos de dirigirlo a la inversión social a la no, me refiero a la inversión colectiva ¿no? a este tipo de programas ¿para qué? para justamente tener un beneficio colectivo entonces todos esos aspectos son los que hay que medir en este momento todavía tenemos oportunidad de generar con recursos que tenemos a la disposición un proceso de incentivo de la producción el problema es que los planteamientos que yo veo hasta la fecha son planteamientos de entregar opciones individuales que es mucho más difícil que generen la dinámica lo que deberíamos llamar insisto es a consolidar esos procesos bajo una rectoría general que no implica una producción estatal ¿si me explico? no implica es la rectoría y la distribución y la suma de todas las individualidades bajo un mismo criterio ¿para qué? para poder sacar provecho y para poder multiplicar la utilización o el aprovechamiento de los recursos que estamos invirtiendo porque justamente en la inmediatez lo que más tenemos es dificultad de esos recursos de esa liquidez y es lo que más necesitamos de incentivar ¿si? por supuesto que en el caso del Ecuador recordemos recordemos también que en el caso del Ecuador tenemos la generación que generar recursos dólares que no los producimos internamente y por lo tanto si tenemos que pensar en esa producción de la exportación pero también en la inmediatez lo que podríamos hacer es pensar en esquemas que no requieren de liquidez como esquemas de treco o esquemas de señalamientos de por ejemplo de compensación a nivel interno entre los nacionales para poder hacer una generación por ejemplo yo decía la otra vez en el caso del pago del seguro de desempleo del IES mira lo interesante que sería que el IES hiciera una posibilidad de que parte de ese seguro de desempleo se lo pague en productos de primera necesidad y que el IES con esa liquidez genere el apoyo directo a un conjunto de ecuatorianos y que esos productos sean dados porque ahí estás asegurando la utilización de recursos si me explico mira lo interesante que sería por ejemplo también que a lo mejor productores a través de todos los procesos a través de ciertos bienes o servicios que consumimos por igual mira lo interesante que sería que encontremos un factor de compensación por ejemplo de algunos pequeños microempresarios que pudieran de alguna manera pagar con su trabajo o con su producción a los servicios a las empresas de servicios buscando la compensación de tal forma que logremos un equilibrio y minimicemos la optimización de liquidez es decir existen muchas oportunidades ahora lamentablemente María Elsa Viteri trabaja en su casa está la pobre única y exclusivamente con su computadorita no tiene las posibilidades y no tiene las herramientas ni tiene el personal que evidentemente es lo que sí tiene el Estado ecuatoriano sí tiene la política pública que son los que debería estar dedicados a gestionar y a ser viable este tipo de propuestas María Elsa Viteri yo sola y la persona que trabaja conmigo desde siempre que es además mi socia la ingeniera Rocío Morales que la conocen virtualmente también ustedes somos dos personas que trabajamos aquí en generar ideas pero que evidentemente no tenemos la posibilidad de poner y de estructurar un programa en detalle pero el concepto funciona la viabilidad está ¿por qué? porque es una cosa simple es una cosa sencilla realmente en un plano de la inmediateza no estamos hablando de programas ya más estructurados a corto, mediano o largo plazo que tendrán que venir sí ¿por qué? porque lo que yo estoy haciendo en este momento es plantear una opción que nos dé tiempo para sentarnos a estructurar lo que yo creo que se viene post pandemia que es la estructuración de una nueva forma de relación económica de relación productiva para el Ecuador y entonces ahí sí vamos a tener la necesidad por ejemplo de estructurar leyes como la ley de ordenamiento de las finanzas públicas ya con un nuevo criterio ¿sí? y no ahora que no ofrecen ninguno ninguna ningún elemento positivo en la inmediatez ¿se da cuenta? esa coherencia y esa visión y esa estrategia y esa planificación es lo que yo no veo que existe estamos dando tiros estamos dando tiros al aire estamos este incendio apágalo este incendio apágalo no hay una visión estructurada ah que resulta que me salen ni sé cuántos muertos compra fundas para muertos y encima compra los a 148 dólares que necesito que necesito mascarillas compra mascarillas y encima compra las a 14 dólares ah que necesito enterrar muertos que necesito enterrar muertos todos los muertos en esos en esos en esos en esos frigoríficos ambulantes resulta que se cortó la electricidad en el frigorífico 131 muertos de reconocibles te das cuenta no es responsable el enfrentamiento y entonces esto es lo que yo reclamo y eso es lo que yo propongo yo propongo un esquema para solucionar la inmediatez pero al mismo tiempo un esquema razonable para el corto mediano y plazo con la visión de que esta pandemia lo que nos da la oportunidad es de reconvertir nuestro pacto social que gracias a Dios el Ecuador ya lo tenía bastante bien definido en la constitución del 2008 pero que de cara al impacto que hemos sufrido yo creo que merece ser revisado y merece al contrario aprovechar aún más de aquello que no se pudo hacer en esa época por el paradigma que tenemos en la cabeza de aquello que se suponía era una ley natural y hoy con la pandemia estamos definitivamente comprobando que no lo es eso termina siendo política pública y una política pública pegada a economía social y solidaria María Elsa Viteri muchísimas gracias por permitirnos el honor de conversar con usted y por generarnos la oportunidad de ofrecernos algo muy valioso en la vida que es el tiempo y que recién lo estamos pudiendo valorar su tiempo ha sido oro para nosotros muchas gracias María Elsa no al contrario soy yo el que les agradece por esta oportunidad porque ustedes ofrecen algo más valioso aún que es la posibilidad de mantener el contacto humano ya no con el mismo calor de antes pero que vamos a tener que aprender con la imagen a recibir el calor humano que antes nos dábamos con un abrazo yo feliz de haberlo compartido con ustedes lo acompañé con una tacita de café de maravilla de canavilla y me vaya a permitir ser un poquito un poquito aprovechadora en el sentido de mandar un saludo muy pero muy especial a la tierra de mis ancestros donde todavía quedan muchos muchos relaciones personales como es Bahía de Caracas un abrazo enorme al pueblo de Bahía al cantón Sucre y por supuesto también a toda esa gente maravillosa del norte de Manadí de Tendales que tenemos una gran relación y de Puerto Viejo también que tengo queridísimos queridísimos amigos con los cuales pues mantengo una relación muy grande y constante así que mi querido Manadí muchísimas gracias por recibirme y a través de ustedes en todo el país y el mundo entero porque hoy no hay que decir buenos días hay que decir buenos días buenas tardes y buenas noches dependiendo del lugar en que nos encontremos gracias a ustedes gracias gracias ha estado con nosotros la economista María Elsa Viteri ex ministra de economía y finanzas de nuestro país gracias Luis García por acompañarme en el panel así es Néstor muchas gracias por permitirme también estar aquí con economistas y poder llegar a todos los hogares con estos temas importantes de economía buenas noches de mi parte cerramos nos vamos volvemos mañana ok coronavirus la pandemia que hace historia en Manaví Ecuador y el mundo entero te la contamos aquí desde las 9 de la mañana 4 de la tarde y 9 de la noche en nuestro noticiero estelar informados siempre informados siempre análisis comentarios y entrevistas con los protagonistas de la noticia lo encuentras en contigo siempre radio contigo siempre radio finalizamos